Bienvenido a mi canal de YouTube, Profesantiago Velázquez. Suscríbete, por favor, si no te suscribiste todavía y comparte con tus compañeros que necesitan esta información. Tenemos que resolver esta ecuación y nos pide el conjunto solución. Es una ecuación de segundo grado, que aparentemente no aparenta ser de segundo grado, pero tenemos radical en el denominador. Para eliminar el radical en el denominador, lo que vamos a hacer es multiplicar por el mismo denominador que tenemos. Podríamos hacer solo racionalización de este término, pero también podríamos hacerlo al mismo tiempo todo. Si yo multiplico a todo el término por el mismo denominador, esta raíz de x más 7 que estoy multiplicando, multiplicaría a todos los términos. Cuando multiplique aquí, como es la misma raíz, se va a elevar al cuadrado, más esto con esto, cuando yo multiplique aquí, se va a simplificar, me va a quedar solo el 6. Esto, si multiplica al 5, me va a quedar 5 raíz de x más 7. Y lo que he logrado es eliminar el denominador. Y al mismo tiempo, esto puedo simplificar, porque es 2, y me queda x más 7 más 6, igual a 5 raíz de x más 7. Ahora puedo reducir los términos semejantes, 7 más 6 me da 13, y aquí tengo 5 raíz de x más 7. Posteriormente, para eliminar esta raíz, vamos a elevar nuevamente al cuadrado cada término. Elevo al cuadrado el término izquierdo y el término derecho. Y esto me queda producto notable. El primer término al cuadrado, el doble producto del primer término por el segundo término, más el segundo término al cuadrado. Aquí, como esto es una multiplicación, el cuadrado se distribuye para el 5 y también se distribuye para la raíz. Con la raíz ya se va a lograr eliminar. Entonces tenemos una ecuación de segundo grado. x al cuadrado, aquí 2 por 13, 26x, 13 al cuadrado es 169, aquí tengo 5 al cuadrado que es 25, pero eso va a estar multiplicando al x más 7. Continuamos ahora haciendo operaciones. Tengo 26x aquí, más 169, 25 por x, 25x, más por más más, 25 por 7, 175. Luego vamos a igualarlo a 0 para acomodarlo en el orden de una ecuación de segundo grado que siempre tiene esta forma, ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Término cuadrático, término lineal y término independiente. Tenemos x al cuadrado más 26x, este 25 lo pasamos con menos 25x. Tengo el 169, este más 175 viene con menos 175 igual a 0. Tengo x al cuadrado, aquí tengo 26 menos 25 me da una x. Signos diferentes, aquí estos números podemos restar el signo del mayor, cuando son signos diferentes se nota el signo del mayor, se resta 175 menos 169 y obtenemos menos 6. Posteriormente vamos a factorizar, por aquí lo voy a continuar, voy a volverlo a anotar esta expresión. Esto es un trinomio de la forma, también puedes hacerlo por la fórmula cuadrática. En este caso voy a resolverlo por factorización, raíz cuadrada de x al cuadrado es x, copiamos el más, más por menos menos, dos números buscamos que multiplicado me den 6 y que restado me den 1, sería 3 por 2 6 y 3 menos 2 1. Posteriormente cada factor igualo a 0 y despejo x, esto que está con más pasa con menos y aquí el menos 2 pasaría como más 2. Entonces las soluciones serían menos 3 y 2. Tenemos como opciones el inciso A. No te olvides de suscribirte a mi canal y comparte con tus compañeros y amigos este video.